El diputado liberal Víctor Ríos anunció que presentaron un nuevo proyecto de ley que pretende otorgar un aumento salarial del 10% a los funcionarios públicos. Una postura difícil de entender porque semanas atrás Ríos votó a favor de dar mayores gratificaciones a trabajadores del Congreso y luego se rectificaba su postura tras la reacción de la ciudadanía. Ahora Ríos nuevamente cambia de parecer y va por otro intento más de elevar el cobro dentro del sector público. Una situación bastante preocupante ya que en Paraguay 74 de cada 100 guaraníes que recauda el gobierno en impuestos va destinado al pago del salario de algún funcionario. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.